¡Muy amor y virgen! Para hoy Rogel ¿Quién parte? Dame la pija seco ruso de mierda Agarrame las bolas Si no te vas a ir directo a entregarme la cola Le canta el tema loca Como una loba Lo baila la noche toda Loca, pija tu boca El puente de la mujer donde estas vos Ese es tu lema Chupame la crema Chupame la crema Chupame la crema Dice bono negro pero mi flow Que te envenena Claro que si Hablas que te chupes la pija Porque no conseguís una nena Y ese es tu problema Me dijo virgen weon dile algo Dale weon Viste buena chica Que te pasa mami Nooo 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 Agarrame de culo Agarrame de culo Agarrame de culo Agarrame de culo No pueden con el No pueden con el Llévenlo al agua Agarrame de culo Agarrame Y Ugel Ay la re za Ay Uda Pala acá 2 7 3 El kraval Muy wrestle ¡Un sueño! Tengo otra vez Ai, debe de estar Esés ¿Neigüe? ¡Una grupo 3 Un sueño! No, 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 no quiero, no quiero, no quiero. ¿Alguien tiene un buen freestyle? ¿Aca alguien se la banca fuerte? No, nadie. Que cara de virgo tenés maestro. ¡Vamos! 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 ¡Despertá! ¡Despertá a todos! ¡Vamos! 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 ¡Auch! ¡R! ¡R! ¡No me acuerdo! ¡A ver si alguien los lleve! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡A ver si alguien los lleve! ¡No! ¡Es un nazi! ¡Aguarra una camiseta recién volada! ¡No pasó nada! ¡Paren! ¡Paren! ¡Crucen bien! ¡Es doble mano! ¡Es doble mano! ¡Crucen! ¡Crucen! ¡Es doble mano boludo! ¡Es doble mano! ¡Paren! ¡Paren! ¡Todo de nuevo lo voy a filmar! ¡Verdad! ¡Aaah! ¡Pare 30! ¡Eaah! ¡Pare 30! ¡Eaah! 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 ¡Corran para allá! ¡Para allá! Una que necesita de como 6 patrocinadas para salir Tranqui, son chavos abogados No, no, justo ahora no ¿Cómo se llama? Florencia Florencia Hola Florencia, mucho gusto, te mando un saludo muy grande Dice Melanie Melanie Florencia Melanie o Florencia, te quiero mucho, gracias por la guante Nos estamos viendo próximamente en los mejores cines ¿Cómo? Pero dice Melanie Enfrenteando un alcantero que vivo sin tener que ponerla en la mentira Y ahora vivo en una mansión, a poca cuadra de mi avenida Casi que la veo desde el balcón, me da a ti quemando porquería Que quien me creo que soy, el mejor anhelo en estos días Cada liga tiene sueño, 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 sueño de la mía Yo no tengo seriedad, ni nada más de simpatía Liga Italia, serie A, ni que carribo de la vida ¿Qué cómo me voy a bajar? Si es que yo lloro hacia arriba ¿Qué cómo me voy a bajar? Si es que el coño de tu tía Esperando nuestro próximo vuelo Porque vamos para Argentina Oh preciosa Argentina Para conocer un poco por allá Igual y convivir con algunos youtubers argentinos Y básicamente pasarla chido Acompáñenme ¿Qué pasó, Santex? Bota la pelota Frasura Sos un pelotudo, sos un imbécil ¿Y Tony, sabés qué te pasó? ¿Y Tony, sabés qué te pasó? Tres, dos A mí no me sale por un poco de sexo Me pónase bien para la escalera de altura Nada más ¡Doooooo! 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 ¡No te transformales de Homero, boludo! ¡La raja! ¡Lo arreglé! ¡Lo arreglé! ¡Lo arreglé con la cabeza! A ver, clipen esto Yo lo apago, boludo ¡Jajajaja! ¡Mal! Voy a aprovechar que no tiene auriculares para decirle ¡Gordo comer ravioli! ¡Gordo de mierda! ¡Andá a comer ravioli! ¡Gordo puto! ¡Hola! ¡Hola, Fran! ¡Vamos a ganar, eh! ¡Jajaja! ¡No, no terminé, boludo! ¡No, no terminé, boludo! ¡Me pude más! ¡Oh! ¡Eso nunca lo vas a poder hacer, boludo! ¡Ay, la puta madre! ¿Sabés quién se lo le va a hacer mal? ¡Jajaja! ¡Amigos! ¡Estoy cogiendo! ¡Estoy cogiendo! ¡Estoy cogiendo! ¡Estoy Cogiendo! ¡Sí, estoy cogiendo! ¡Sí! ¡Estoy cogiendo! ¡No, ilustro no! ¡Sí, en serio! ¡Más rápido! ¡Dale puta, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, amigo, esto es épico! ¡Qué buenísimo, boludo! A mí no te me suscribiste nunca, loco. Pero tu contenido es una mierda, ¿viste? Es puteando viejas, puteando nazis, puteando judíos, puteando negros, puteando chinos, puteando nenes, puteando nenas, puteando viejas, puteando tu propia mamá. Yo te quiero mucho, soy mi amigo, pero no voy a suscribirme para aportar un contenido nefasto que putea a la gente. Yo te amo, amigo. Jugás peor al LOL, jugás peor al PUM, pero te la pasás puteando gente por su raza y condición física. No voy a poner plata en eso. Yo soy Eduardo Ranci. ¡La reputa madre! Voy a mostrarlo, voy a mostrarlo. Frank Caster ha comentado un video de YouTube, principio de 2014. Rubius, nunca me perdí un video tuyo, nunca, y te admiro mucho cuando eres original. Hay otros youtubers que son menos originales que tú, pero cuando copias contenido, me pone muy triste, ya que cuando eres original, tenés videos que superan los 7 millones de visitas. Anda, Rubius, podés dar un poco más, yo te admiro. Pero deja de subir contenido de... No sé qué digo... Un saludo desde Argentina. No, 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 no me sigas más. No, 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 no NO, NO Mentira La puerta, la puerta Te vas a hacer ver de acá La puerta, la puerta no doli tanto, la puerta ¿Cómo lo vas a hacer con algo contra la pared? Boludo, le doy una formación en el cerebro Amigo, el cuello ¿Por qué le ocurriste eso? No sé, pero me la descubrí Tu refuta mare Sorete, garca, puto Puto cabón Quere garcar a coste, mil Estudios, estudios No podés carlo así No cagues a la gente Chao, esquipeado por hijo de remil puta Mirá, mirá la cara, mirá la cara Mirá la cara de monstruo que tiene Amigo, da miedo, mirá Mirá los dientes Es tan fea que la amo, boludo Me gustan esos perros Como me gustan los bulldogs, boludo La puta madre, como me gustan Porque son tan feos que son lindos, boludo No, no, dale, boludo, dale Me duele Dale, me duele Me duele, me duele Ayudame, ayudame, no puedo Ayudame, peletudo, dale Ayudame ¿A qué mierda le pasa esto? Amigo, qué carajo Ayudame Dale, sacala para de ahí Sacala para de ahí, carajo Ayudalo, Rojel Ahí está, sos un pelotudo, me tenés que ayudar, no rirte de mí Sos un tarado, hermano Estaba oliendo el atún de la Del ma... del ma... del ma... del ma... del Que iría a cocinar Vaya, Alexis, seguidlo en Instagram Franjas de te va a violar ¡MENORES! Se cerró un sol a mi joroba ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Toma toda, señora! ¡Ay, amigos! ¡Toma, señora! ¡Toma, señora! ¡Toma, señora! ¡Toma, señora! ¡Más, quién pensó que ela tava Depressiva em casar Só porque o namorado Terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Banqueira de carteirinha E tudo que ela faz As invejosas imitam